Hola amigos de Youtube, acá estamos en Five Nights at Freddy's capítulo 2 Vamos a seguir con la noche 2 El anterior capítulo pues a varios les gustó, así que quise seguir con la secuela Esto ha sido muy aterrador, en serio, ya he visto varios gameplays y me han cagado Qué susto Quitemos esa llamada Es que la verdad no hay que ver cámaras, lo que hay que ver son las tuberías Ahí ya se hace mal Ya se fue Yo como dije en el anterior capítulo No era Golden Freddy ni Freddy, era algo así Estoy... Ay, es esa mierda Puta Mira que bien, me dañaron esa cámara Bien Mierda Ya me empezó a dar miedo Chavales ya me dio miedo Nada más que se salen en la casa Mierda Mierda Allá viene por aquí cerca Mierda Que te quite el sonido de mierda Ya así Mierda 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 Juntzerá Piensarán Pienzerá Mierda Mierda Kanzke Mierda 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 Que miedo Que miedo chavales Su pinche madre no se quiere quitar ese sonido de mierda Puta Que miedo Tras de la mañana A estas horas empiezan a salir Puta Lucas Me cago en la puta madre que lo parió Que te vayas Me cago en la puta madre que lo parió Me cago en la puta madre que lo parió Cinco de la mañana No mierda Puta Un plan con caña Me cago en la puta madre que lo parió Cuoco en la puta madre que lo parió ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Lo logré, chavales! ¡Lo logré, amigos! ¡Suscriptores, lo logré! ¡Llegué a la noche 3! ¿Qué logro para mí, en serio? Es un logro para mí estar grabando y llegar a la noche 3. Un honor para mí. Un honor. ¡Pero carga, hermano! Un saludo para León Cruz, para Jair Maizares, y un saludo para el que me abandonó, el cazador del mundo de los videojuegos. ¿Qué logro para mí, en serio? ¿Qué logro para mí, en serio? Es donde empiezan los espantos, en serio. En el próximo capítulo, veremos la noche 3. ¡Nos vemos, YouTube! Hasta la próxima, y como siempre, ¡Gracias por ver! Esperen, esperen, aún no.